Quiero que todos hagamos palmas ¡Rafaga! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y te burlabas de mi gran amor Mentías Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Música 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 Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Música 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 Música